no no me jodas que fue? te quiero y al fin no jodas ok amigos el dia de hoy vamos a jugar 10 cristales por apocalipsis de 5 o de 6 o de 4 estrellas los cristales sabak y nur y pues vamos a jugarnos 10 cristales y estamos acompañados para que nos de suerte este yasmín saluda hola chicos saludos a todos bueno vamos a ver si es que esta vez tenemos suerte porque si es que me sale cualquier mutante bueno de 6 va para el rango 3 tengo ahí el catalizador formado ya y seria muy bueno esta apocalipsis aunque sea de 4 de hecho mas bien les voy diciendo de que si es que alguien lo llega a obtener de 4 o de 3 incluso o de 5 o de 6 que me mande mensaje para hacerle gameplay porque tiene unas sinergias impresionantes de hecho el video de sinergias ya lo estaba haciendo ya pero con una tipo de reacción pero si es que me sale lo hago ya yo mismo y bueno a ver cristales sabak y nur a ver vamos a tomar la captura para la miniatura listo a ver el primer cristal este que se detenga solo después uno tu y después uno yo después que se detenga solo y así que te parece de acuerdo si esta perfecto listo a ver uy ya lo vi si esta en esos cristales de 6 de 5 y veo muchos buenos aunque creo que ah no si esta si esta uff seria brutal tambien que se me duplique el silver surfer uff me da algo no tengo esa idea nada falta su duplica separo el cristal y a ver vamos vamos uy ahhh paso cerquita el de 5 estrellas bueno que es? un darkhawk de 3 que yo darkhawk de 3 muy bien a ver tu paralo tu paralo tu el cristal esta girando en 3 2 1 tu me dices ya yo lo paro ya esta girando listo a ver uy creo que se viene se viene se viene se viene uy un corpus de 4 bueno casi sale darkhawk de 5 ah bueno 4 si bueno a ver vamos a abrir otro ese me toca a mi ya a ver ajá me doy cuenta que esta saliendo casi por el final si 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 yo lo vi aunque me confunde porque el terrax con el apocalipsis se parecen mucho y a veces pienso que es el apocalipsis pero es el terrax y no el terrax si hasta ahora no había el apocalipsis de 6 bueno ahí ya lo vi de 4 a ver a ver ya lo vi de 6 lo paramos vamos vamos y se viene bien un yondu de 5 estrellas nuevo bien 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 perfecto si bien a quien le toca ahorita a que se detenga solo no ajá ok este que se detenga solo también estoy viendo mucho a a cleire y al terrax lo veo cada ratito ya lo vi al apocalipsis de 6 ya aunque se parecen mucho se parecen muchísimo si se parecen a ver también creo que es el arcángel de 6 y a ver ojalá que salga ese ahí ah bueno si a ver a ver a ver a ver a ver este se nos viene se nos viene a ver a ver a ver a ver no sé por qué no se detiene y se paró eh vamos uuuuy bien carajo apocalipsis de 4 bien oh excelente yo le iba a pedir perfecto de hecho yo justamente ayer bueno a ver primero para tu para tu ok está girando dale ok va está girando está girando ya ahora listo y pues ahí está uy a ver a ver a ver a ver ahhh bueno un invisible de 3 como le decía oh si justamente ayer ayer le hablé a sesgein ya que él tiene el acceso a los creatores de contenido de hecho muy buen canal también es de de Perú y de hecho es de mi ciudad algún día nos vamos a ver no sé por qué pero este bueno porque dije eso pero algún día lo quisiera conocer porque es de Trujillo también pero este le escribí le dije este como tú tienes acceso me gustaría hacer una reacción a tu vídeo pero no lo hice ayer porque ayer no pude hacer vídeo porque estaba ocupado tuve que hacer un abismo muy largo la verdad y después este como salieron los cristales hoy de hecho justamente dije hoy van a salir los cristales y que me sale este el apocalipsis ya entonces ya puedo hacer el vídeo de sinergias porque apocalipsis tiene las mejores sinergias mutantes de todo el juego de hecho también les quiero decir de que estamos jugando arenas ahora ya tengo un equipo de 6 personas que van a jugar arenas ya que antes no la hacía y pues a ver que nos salió bueno bueno como les decía ya tenemos un equipo de 6 personas y esta vez vamos a jugar la arena apocalipsis como estreno y vamos a hacer más de 90 millones para los que vayan aseguren con 100 pero si vamos con todo de hecho vamos a ir por el top 1 que van a ser 120 millones pero la media va a ser 90 ya que el cliente le va a meter como 3 arcas 4 arcas así que vamos a ir con todo y cuando ya gane ese personaje nos vamos a anunciar oficialmente en la comunidad o con fotos pero desde ya les digo los que quieran en la segunda ronda me avisan deben tener casi 100 de 5 estrellas como 30 o 40 de 6 y muchos 4 estrellas en rango 5 en rango 4 y en rango 3 para que se puedan hacer muchos puntos y tener un poco de runas para sacar más puntos y pues ahí me escriben y listo quedan 4 cristales este me toca a mi y a ver que tal uff si te toca a ti al menos al menos ya lo tengo de 6 diré de 4 esta bueno para la miniatura porque cuando sale el apocalipsis se quede este sale así con su mano va así y a eso lo voy a poner en la portada para que piense que es de 6 a ver uy 2 Claire de seguidita uy ay no salio cerquita el terrax de 6 estrellas al ladito casi casi si bueno este se toca a ti ya estas girando ya estas girando ya ahora ok vi a 2 apocalipsis de 6 al inicio y se viene se viene se viene se viene Iron Man of Infinity War 3 bueno uy a ver mmm estos dos que se detengan solos a mi parecer ¿verdad? el problema es que veo apocalipsis de 6 al inicio lo veo al inicio ojalá salga si pero bueno entonces ahora mismo voy a subirlo aunque no puedo subirlo porque está en rango bajo así que voy a esperar a alguien que lo tenga en rango 5 de 4 o de 5 a 3 en rango 5 porque no no lo puedo subir por mis catalizadores nada más voy a sacar videos de sus sinergias aparte de sus sinergias a mi parecer es lo más importante ya que el personaje no es tan bueno se podría decir es del 1 al 10 yo le pongo un 6 7 lo bueno está en sus sinergias sus sinergias son un 20 de 10 ya que potencia absolutamente a todos los mutantes a todos de hecho tengo un amigo que tiene una tormenta en rango 5 si está viendo este video anda por el apocalipsis sin los cristales porque uy porque este tú tienes la tormenta en rango 5 y tormenta con la sinergia de apocalipsis uff es una persona es un personaje muy pero que muy bueno en el juego de hecho me atrevería a decir de las mejores opciones para el abismo es tan potente que para el abismo serviría a ver último cristal que se tenga solo hace ratito salió civil warrior de 5 estrellas y a ver el último el último ese cristal está muy bueno se lo recomiendo porque veo que está saliendo muchos pero que muchos apocalipsis a lo largo del video muchos pero que muchos de 5 o de 6 así que caban le aumentó la probabilidad creo y pues vayan por ese cristal aparte que el personaje así te salga de 3 o de 4 las sinergias son los más lo más fuerte de él así que yo sí les recomiendo que sea 5 cristalitos 50 50 verdes y pues vayan por él y pues vamos a ver que nos sale en el último cristal de hecho si es que este video llega a los dos mil compro las otras ofertas para obtener el de 5 o al de 4 duplicado y pues depende de ustedes y se viene uuuuuy nooo no me jodas oh que fue? oh te quiero ya fui no jodas que salió? adivina 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 te salió uno de 6? el apocalipsis de 5 en serio? oh excelente wow ahorita si lo puedo llevar a rango 5 uuuuy que hermoso me fue de recontra bien bueno bueno si excelente se viene gameplay al toque no me al toque al toque mi rey bueno jasmin gracias por acompañarme no me hice suerte la verdad es que le dije a nina primero le dije a nina primero pero me dijo que estaba muy ocupada y no podía y dije ah jasmin siempre para siempre para libre le voy a decirle a ella mejor porque ocupada suerte ya parece nunca me gusta grabarlo claro que si bueno nos vemos en un próximo video y pues despidete jasmin hasta luego chicos listo si quieres ver este canal suscríbete y deja tu like chau 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 chau